Es una continuación de mi video pasado, estaba hablando que luego de que yo tuve TOC cuando tenía 9 años, luego me dio fobia social también a raíz de un comentario y empecé como que a tener bastante miedo de la gente. Primero era como miedo de mis amigas y luego empecé a tener miedo de la gente y eso me duró más o menos como 4 o 5 años, lo cual yo también en ese tiempo estaba como, iba a la iglesia y todo, pero estaba como un poco alejada de Dios y ya luego, después de unos 4 años más o menos, como que me acerqué más a Jesús y le dije que me liberara completamente de la fobia social y también intentaba como que hablara extraños, como hacer conversaciones y todo eso me ayudó. Entonces más o menos como al cuarto año Jesús me hizo completamente libre de la fobia social. Así que yo ya estaba tranquila, estaba bien y luego eso me pasó en el 2020, me entró depresión y era a raíz de que yo le había fallado a Dios, entonces yo me sentía muy culpable y como yo me sentía muy culpable me entró depresión y me recuerdo que como al décimo día más o menos de que tenía depresión ahí yo sentí como que los pensamientos irracionales de que cuando yo era niña como que se querían volver a mi mente como que querían volver, yo tenía mucho miedo y yo me recuerdo que yo estaba orando y yo le decía a Jesús, Jesús por favor no permita que esos pensamientos vengan a mí y yo estaba orando, orando, tenía bastante miedo y de repente siento cuando todos esos pensamientos se vienen pasó en cuestión de segundos que de repente se vinieron todos a mi mente y eran los pensamientos irracionales que yo tenía cuando yo tenía nueve años o sea eran prácticamente los mismos pensamientos y eran pensamientos que incluso yo había olvidado porque ya en ese tiempo pues ya tenía 25 años y yo ya los había olvidado pero de donde de repente vinieron todos esos pensamientos entonces ahí yo supe en ese momento que yo tenía que lidiar con TOC otra vez y ahí como ya estaba adulta, tenía 25 años entonces ahí yo me metí bastante con Jesús empecé a orar mucho más, oraba tres veces al día hacía diferentes tipos de ayuno, alababa a Jesús escuchaba la palabra de Dios, leía la palabra de Dios y prácticamente vivía una vida santa para Jesús con lo que, por ejemplo, con lo que yo miraba en internet, YouTube, lo que sea siempre miraba prácticamente, desde que me levantaba hasta que me iba a dormir solamente miraba prédicas, escuchaba alabanzas, escuchaba testimonios o sea era muy cuidadosa, era muy cuidadosa con lo que yo iba a mirar con lo que yo iba a escuchar bueno, voy a hacer otro video hablando más en detalle de lo que yo hice que en ese tiempo solamente fue más o menos como un año para que Jesús me hiciera completamente libre del TOC y eso vendría siendo la segunda vez que me dio y ya luego de ahí, que eso fue hace cuatro años no me ha vuelto a dar yo sé, yo confío en Dios que también no me va a volver a dar porque ya es algo como que yo siento que Jesús me ha dado la capacidad para vencerlo completamente y luego de ahí, que eso fue lo que yo hice